Esto es remix, ya es mi story, dale baby Culprit Nena, quiere sexo y no problema Las flores ya las queman Vamos a hacerlo otra vez Aunque sé que no vas a volver Mírame, muérdeme y dime Dime al oído Par de cosas nati Deja ver el tatuaje que hay al lado del panty Ella se le explica, parece que es nati Las polvos que nos tiramos son fantásticos Dime al oído Par de cosas nati Deja ver el tatuaje que hay al lado del panty Ella se le explica, parece que es nati Los polvos que nos tiramos son fantásticos Ese booty tuyo está pesado, doblado eso resalta Encima de mí, ma yo sé que tú aguantas Te la han botado, ah, y eso te encanta Como puñetas que yo caigo en tu trampa y te lo dejo escondido Adentro tú y yo me vacío Que se joda hoy, te va a dar un hijo mío Deja que hablen, si te enredaste yo no soy culpable La bellaquera con otra no se siente igual Como tú me se le explica, es fenomenal Pa' que nunca se me olvide, te voy a grabar Por si acaso no estoy dispo, voy a tocarte Si no es contigo, no es igual Como tú me se le explica, es fenomenal Voy a grabarte Por si acaso no estoy, tú quieres tocarte Ese culo está guay, eso está nice, baby Conmigo sabe que tú te atreves Si no me te quita el estrés Llama a tu amiguita pa' que seamos tres Ahora va pa' el jean, yo soy yo de aquí Al cabrón aquel, lo dejo en fin Que si llegue alguien que le envíe el fin Si no, no somos el dream team, mamá Mami, de tu opinión Trápate más en la cima Te rompo como rajo las tarimas Te harán la musa a toda mi vida Mueve ese culo Yo te lo entro bien duro Te llevo en el duro, respiro profundo Mientras te lo hundo, te saco del mundo Dime al oído Un par de cosas a ti Deja ver el tatuaje que hay al lado del panty Ella se le explica Y parece que es in a ti Los polvos que nos tiramos son fantásticos Se puso la T, pero solo para que se lo deje adentro Su bello dice, vaya a caja de nacimiento Oh, oh, chef, pon algo que te comento Un like y después me voy pa' adentro Ella es in a te, le digo, Olivia, tú no, baby, show me I wanna see how you do it Ella empecé y no la detuve Ella me lo hace y lo sube, sube, mami Ya lo que lindo te quede ese tanning Ese bikini marcadito solo pa' mí Yo le tiro pa' que todo lo deje ready Paso a lavarlo, baby, ya estoy coming, ma Que lindo te queda ese tanning, ma Dime al oído, par de cosas nati Ve a ver el tatuaje que hay al lado del panty Ella se le explica Parece que hay al lado del panty No colmo que nos tiramos un fantástico Mira, dime, shorty El shorty se juntó con el palacio Y con el viejo, con el pri Ahora está el mismo lado del panty No te quedo con el cuerpo Este es mi amigo, esta en parra Tu voz el vio Dem' le hizo ahora ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video